Pese a las limitaciones, atletas y entrenadores de bolseo en Sin Fuegos cumplen el programa de preparación para los Juegos Esculares y Juveniles, con topes en Santispíritus, Villa Clara, Matanzas y Cigo de Ávila, y por efectuar en las próximas semanas con Mayabeque y La Habana. La mayor dificultad ha sido no agrupar los atletas juveniles, no hemos tenido concentración, los tenemos muy dispersos, y eso compila con el lugar que expira el equipo juvenil. En la Escuela de Iniciación Deportiva de Sin Fuegos, los técnicos y entrenadores efectúan el trabajo libre con guante o llamado sparring, donde pueden corroborar las eficiencias técnico-tácticas de sus pupilos para enfrentar los Juegos Esculares y Juveniles, donde deportistas y preparadores tienen marcadas pretensiones. Este año pienso coger una mejor medada para cambiar el color, una plata, un oro, el año pasado con el bronce, y este año yo me estoy entrenando para mejorar el lugar. La preparación va muy bien hasta el momento, en lo que hay en el deporte escolar. La expectativa que tenemos es mejorar el séptimo lugar que sostuvieron en Santiago de Cuba. Este año voy a arrasar con todo el mundo, con el que venga, para si voy a subir de nuevo para La Habana, para el siglo olímpico juvenil del año que viene. En Sin Fuegos, en el último lustro, el trabajo de los entrenadores se ha dificultado por el estado de la Academia Provincial de Bolseo, actualmente en reparación capital, y que debe terminarse su construcción civil para bien de este deporte en el mes de julio. Deportivas, Permitivo González, Noticia 1.